Estamos de vuelta amigos en el Comercio TV y como lo anunciamos un deslave en el sector de Yalubí en la vía Guaranda-Echandía habría caído sobre 5 personas según se confirmó por parte de las autoridades. 3 de ellas habrían muerto mientras que las otras 2 estarían desaparecidas. Este derrumbe en la vía Guaranda-Echandía que apagó la vida de 3 personas habría sucedido la madrugada de este lunes 2 de abril. A las 5 y 30 de la mañana tenemos el reporte que un deslizamiento arrastró alrededor de 5 personas, está por confirmarse. Prácticamente se han rescatado por parte del cuerpo de bomberos, 3 cuerpos, los niños que han sido trasladados a la muerte. El accidente se registró a 19 kilómetros del cantón Guaranda. Según testigos, los 2 fallecidos habrían estado cruzando la carretera, cuando de pronto la montaña se les vino encima. Cuando yo escucho el sonido cremen, los sonidos que vengo y están cruzando, vengo para acá y el momento que escuché chichido aquí más o menos, pero como altísimo chichido, bastantísimo. Labores de rescate se habrían efectuado por parte del cuerpo de bomberos de Guaranda, quienes a pesar de encontrarse en una zona de riesgo, continuaron ejecutando su trabajo. Estamos movilizando las piedras con picos, asadones, todo eso, para continuar con la búsqueda, porque por versiones de los compañeros que ya subieron anteriormente y la comunidad, indican que había en el lugar prendas de vestir de una de las personas que está desaparecida. Las autoridades solicitaron a los moradores tener precauciones en esta zona, incluso recomiendan utilizar vías alternas. Es especialmente Caluma, aunque es más largo, sin embargo, por precautelar la vida yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. Se conoce que la vía estaba inhabilitada debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Sin embargo, después de este percance, los técnicos esperan retirar los descombros y dejarla operable lo más pronto posible, informó Javier Rosero.